¡Suscríbete al canal! No sé lo que dice la voz robótica Como que está demasiado bajo Tal vez ni debería existir Siento yo Porque Ya estoy viendo la pantalla y no mantis que Acaso ella es la razón por la cual Tenemos que prestar atención a la Pantalla de carga Y al mismo tiempo No me agradarán esos frames Que vi en el cuerpo de Ryu Como que se Como que está layado o algo así A ver Ok, todo funciona bien Bien Ah fuck Con el flex solo puedo aguantar Bien, dos golpes Así que si quiero hacerme un shurruken o un heavy shurruken Entonces Fuck Siéntate Solo puedo hacerlo por dos golpes pero Damn it Ok, cálmate Bien Eso debió haber agarrado Eso debió haber agarrado En serio Ok Damn it Ah fuck Ok Lo quería usar para evitar la bola Ohhhh Ah damn it Ok, concentrarte en el juego Concentrarte en el juego Me concentro y luego comento Ok 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 Ok, vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Bien Gíralo Yes Ok Ok Bien Oh Ah fuck Ok, golpes básicos Me ha dejado Ok Me ha dejado Bien bloqueado No No voy a hacer pata baja Bien ¿Quieres saltar hacia mi? ¿Quieres saltar hacia mi? Bien ¿Quieres saltar? Ok Bien hecho No 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 Oh damn it Odio eso ¿Qué va? What? No estás aplicando nada de distancia Si vas a usar To be triggered Shit, shit Ouch Ok Bien Lo usaste a bien Fuck Diste Una pero no Dos Ok, ya Parale Bien Atrapado Ve a volar Como esa patada Ok Ok Shit Damn it Tengo que dejar de hacer eso Bien Bien Un golpe más Y hombre Yes Ahora si funciona Ahora si funciona cuando estoy super cerca de él Ja 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 Ok Nos robamos la ronda Ok DJ Shifu Shifu Creo que es así Bien ¿Tienen alguna relación con Master Shifu? Fuck you Ok No Bien No Ok ¿Quieres acercarte para agarrarme? No ¿Qué? Es Ese Ok Ok El tipo de verdad tiene que estar laggeado si mis golpes no van a conectar Ok Ok Oh Wow Ok Bien Con cuidado Bien Bien Y Gíralo Y Ok Estamos jugando mejor Estamos jugando mucho mejor Ok ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! ¿Cómo querías agarrar? Oh fuck you Wow Ah damn Eso rompe todo el armor Ok Oh yes Sentado Ryu Wow Ok Bien Estamos a distancia ¿Quieres hacer algo más? ¿Quieres hacer algo más? Oh ¿Querías agarrarme? Oh ok Bien Wow Ok Primera vez que veo que alguien hace Shit Ok Wow No No jodete Jodete ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fuck you Yeah ¿Me estás haciendo que me desespere? No Ah 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 Oh wow Wow Destruido por mi Ah fuck Si El tipo no va a caer más de una vez cuando 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 eso Y él ya sabía que Que yo tiendo a hacer eso varias veces Yeah Y ahí tienes muchos más puntos ahí Fuck you Oh Birdie Ok Man Tiene 4 victorias seguidas con Birdie O sea rango 7 nivel 7 Este sujeto Este sujeto Es Alguien Que de verdad vio el potencial de Birdie Y se quedó con él Se quedó con él Al final Yo cambié Yo cambié a Birdie Porque la verdad quería probar a Zangief Pero Este El de aquí Tombreaker ¿Le estás creyendo en Birdie? Bien ¿Cuál será su obligación con Birdie? Y ahora que lo veo La verdad estoy interesado en B Cómo sale este macho Ok Wow Ok Si Birdie tiene eso No Ahora Birdie tiene más movimientos que Zangief Wow Ok Ok Hey 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 What Ya Ya Ah fuck Ok Lo usé mal Ok Bien 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 Ok Y En serio esa cosa Me fu... Es... Oh No I believe you Jeish Ok Las patadas de Viril son demasiado buenas contra Sangji Wow Oh god Ok, Tomb Breaker Ok Estás un poco lageando Man, tus freaking patadas ya Y sale bastante rápido Wow ¡Ok! Ey, ey, ey Ey Qué fue eso Esa patada no debí haber conectado Y 10 critical Bien, ok, buen salto Bien, damn it Bien, bien Ok, bien, bien, bien Oh, gracias por saltar No, what, what, what No Y, oh, fuck Ey, el lag con este tipo Y, wow, no puedo creer que esa banana me tocará Va a volar, shit Ey, en serio, que pasó Oh, fucking banana Bien, y muerto Oh, sigo vivo, ok Bien, podemos ganar, podemos hacer comeback Podemos hacer comeback Ah, damn it Ey Ok, no quiero decir que ganó injustamente, pero algo raro ¿Por qué? ¿Por qué se ponía así, super laggeado Después de que yo conectaba uno de mis movimientos? Shit Ok Bueno, ya vi como es el matchup Ya vi como es el matchup Así que Tengo una idea de cuando vaya a pelear Contra otro Virgis Ok, Chun-Li Hmm Nivel 1, rango 0 Interesante 392 LP Ok Hmm No tiene muchos puntos, pero ¿por qué tiene 6 victorias consecutivas y es rango 1? Me pregunto eso Round 1 Hmm, y está bien rankeado Así que los datos de por eso estaban bogeados Wow Ok Bien ¿Será una de las que sabe cómo mantenerme alejado? Gracias por saldar Ok Bien Oh yes Gracias por venir Wow Ok Bien Rodilla Y siéntate Oh Wow Wow En serio, Sandra Se trata de mover por todos lados, pero No sé qué está haciendo ¿Por qué quieres agarrarme por ar... ¿Por qué quieres agarrarme por el aire? Shit Ok Interesante Ya No entiendo Wow Ok, cross counter Bien 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 1, 2, 3, niña 1, 3 Aún no entiendo por qué Fuck Ok Bien ¿Quieres saltar de vuelta hacia mí? ¿Quieres saltar de vuelta? ¿Quieres saltar? Ven Te espero Y no Wow Double cross counter Ok No 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 Wow Ok Y muerto Estaba seguro que ella iba a saltar Estaba seguro de eso Aparte, no podía matar al Chipko del Tornado Eso no iba a pasar Ok Bien Ok Bien Bien Y Ven para acá Gracias Y Back Drop Driver Perfect Bien Ok Todo bien Estamos haciendo algo bien Fuck No Wow Damn it Ya Se está movilizando demasiado Lo digo en serio Shit Y quisiera agarrar el aire pero No sé Algo de vista que lo haga Ok Tiene critical Y no Ah Buen salto No 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 Ya Ya No te voy a dejar Ya Ríndete Ríndete No Oh Ah Mi golpe de cadera no hizo daño Cuando hizo el reversal Debería hacer un poquito de daño Sería interesante Si haces el bi-reversal Podría Eso mataría a alguien O solo genera más vida gris Pero si no tiene vida gris Entonces que ocurre Ok Bien Parale Y ya tiene critical Gírala Ok Estamos bien Bien Ajá Damos unos golpecitos Wow Ok Eso se Lleve un poco raro Pero No Damn it Ya Para de saltar What Ya No me vas a sacar de esto Niña No Ya Detente Bien Uh Ok Bien No 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 Ya Para de saltar Ya Detente Uno Dos Tres Ok Ya tenemos ventaja de vida No Júdete Bien Ven para acá Ok Un golpe más y la tenemos Listo Gracias Gracias por Saltar directo hacia mi Ok El tipo acaba de perder esa racha de 6 Y espero que la haya partido de verdad Pero F*** Esta disquichuulí se mueve como una mosca Sheesh Ok Deme esos puntos y quiero ver los puntos de verdad de ese tipo Tan poquitos puntos y tiene 6 víctores seguidas What Y con ese rango ¿Qué pasa? Ok Otra persona con una racha En serio Si yo soy yo o el sistema de rachas se está acumulando en diferentes personas O me está poniendo bastante o gente que ha ganado consecutivamente varias veces No lo sé Porque estoy seguro Esa chunli era demasiado random para estar en rango 9 Ok Ok Lateness Vamos a ver Ok Haces eso Y esperas a golpearme de verdad No Gírala Y castiga a esa niña Ok ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Vas a seguir haciendo las mismas cosas? Ok Deme Gírala Yo tengo un agarre que puedo abu... Que... Ah fuck you Ok Tú también tienes un agarre Pero el mío es mucho mejor ya hace más años En serio ¿Qué clase de persona? Ya Para... Tus ataques son demasiado obvios En serio No A ver Muéstrame algo distinto Muestra Muestra ¿Qué tienes? Te estás moviendo a lo random Ajá Te estás teletransportando más o menos Creo que estás super lagueada Pero bueno Ok No me demostraste nada en esas rondas Y tampoco me has demostrado por qué rayos tienes ese rango Ese... Esa racha Así que asumo de inmediato que estás bogeada Ok Ven para acá Gracias por caminar Uno Dos Tres Oh yes Mmm Todo ese daño en vida gratis Yes Oh yes Armor bitch Yes Siéntate Ah Ok Adiós Quería ser perfecto Pero bueno Vete para allá Oh Man El body slam funciona bastante bien Esos fueron ¿Qué? Seis movimientos Solo seis movimientos Y adiós a toda la vida de Kami Mmm Bastante gente que No se están mereciendo ciertas cosas aquí Como yo en mis puntos Y esa gente con sus rachas Hmm Espero que arreglen Miren cuántos puntos tiene y juega así ¿Qué cosa? ¿Qué cosa ver eso? Música ¿Qué? Música Música Gracias por ver el video.